3, 2, 1, tiempo 40 segundos 40 segundos, dale Vamos Cristo, vamos Cristo Y cerramos en 3, 2, 1, tiempo Mira como es que sí que soy un supremo Mira como es que te rapé, se cree mi primo Sí, sí, lo siento mi pana Yo, sí, va a dormir con mi primo No va a dormir contigo Lo siento, pero es que yo aquí, guillo Sabes que es la piano, pana, yo te agribillo Lo siento mi pana Pero es que yo no te gano Solo porque no dan las ganas Último Es que yo siempre le digo Mira como es caca, la victoria yo contigo No me importa, puedes irte Aunque sea con mi fraca, no me importa Ella era tan fea, hasta parecía una vaca Te relato que tu primo Tu flaca duerme con tu primo Y tu primo se llama 6 Pero mira lo estrangulo Mi flaca duerme con su primo No me importa, yo tengo varios culos Mira como yo te estrangulo Este loco siempre viene Yo lo hago dos por uno Perdón si soy hoy no oportuno Mi flaca duerme con su primo Yo le digo vete por el oscuro Pero mira nunca ya te irrita Este loco viene conmigo No te compita Tampoco te limita Mi flaca duerme con mi primo Ve película Netflix Y yo le preparo las panoritas Tranquila Tranquila, tú soy pendejo Ya tú sabes, solamente para encajar Para A lo que me están diciendo De estos huevones Y a poder rapear Tiempo Juego el preso Que te aparece el primer round Esta segunda batalla Al último A ver Javier Ya, ya, ya En 3, 2, 1 Ya, 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 ya Yo tengo el conjuro Ya tú sabes, nuevamente contra mí Ya te chocas con el muro Preparo mi futuro Tú lo querías Suave, grave Pero hoy te va duro Siendo mi pana Pero no puedes comprender Esta pana No sabe derecha tampoco leer Dice que mi primo Es gay No me importa que duermas contigo Siempre y cuando eres gay Ya, mira, nuevamente Vengo, no te confío Ya tú sabes De lo mal, la virba Yo me libro Claro, yo me libro El mejor amar contra la ignorancia Siempre va a ser un libro Siendo mi pana Pero tú tienes un mal Al patro Sabes que yo te mato No me importa la vida Te arrebato Ese es un gato Por eso te lo maltrato Yo no soy animalista Por eso contigo Ya, ya, pero que este loco Nuevamente festeja Ya tú sabes Cómo ya te cuenta moraleja Nunca ya se deja Quisiste escuchar Van Gogh Y yo te he cortado Toda la oreja Siendo gana Pero es que te dejo Sin opción Mira cómo es que rapeo Yo tengo la predicción Este gana Se queda sin perjeción Mira cómo es que yo Lo dejo a este Sin opción Ya, ya, me deja sin opción Me deja sin opción Yo investigo Y en mí está la evolución Sí, sí, vale Vengo yo evolucionando Mira, ya tú sabes Prima, nos vamos policiando Siendo buenas horas Que yo te voy a acabar Mira cómo es que te gano Y me pongo a saltar Sabes que yo vengo Y mi pana Me voy a cortejar Y hoy es placa Va a dormir conmigo En esta zona Vale ¡Bien! Un aplauso gente Para esta segunda batalla ¡Bien gente! Se empiló en mi casa Cripto Bien hermano Esa es hermano Jurado por favor Evalúen toda la batalla Es que no tenía placa Hubo temáticas Y hubo Y hubo palabras Por favor En Tres Dos Uno Réplica Gente 4x4 libre La réplica es 4x4 Totalmente libre A doble tempo A doble tempo Gente Ahora Sale Cripto Es 4x4 La primera se baila gente Con la mano para arriba Y con la mano para arriba Vamos a darle a Cristo En 3, 2, 1 Lo que se me pone Pero se me toco No lo tengo para el suelto Mira como que caen en el intento Sabes que voy rapeando Y esto es el uso de alimento Mira como que vengo rapiendo El tema descontento Sabes que vengo rapeando Haciendo un doble tempo Que me quieras igualas Solo me estás perdiendo Tienes calor Este loco Siempre la palabra Te viene a clavar Tú te secas como un canguro Tú te pones ya a saltar El talento de Gikitos Aquí yo vengo a resaltar Tú dices que me ganas Te estás limpiando Antes de cagar No te creas Marcador No me vienes a rapear No eres buen improvisador Sabes que yo te dejo en el piso Yo soy un canguro El canguro boxeador Pero ya tú sabes Gente loco Siempre forma ya alianza Tú si eres un rapero Yo te digo Para que tengas la confianza Pero ya tú sabes nuevamente Como gente loco Viene en los estructuros Te digo eso Para que tú tengas En el rap Un buen futuro Me rajo un buen futuro Me dicen más Pero le meto más duro Mira como que vengo rapiendo Demasiado bueno Yo soy bueno Cada vez que yo más duro Que tú eres el rapper bueno Pero sin embargo Yo soy bueno Si quieres te hago Un doble tempo perfecto Para que me comparen con sueno Te compare con sueno Te compare con sueno Cero punchline Pero 100% de relleno Te compare con sueno Te comparan con sueno Yo soy Danny Tú vas rapeando Más o menos En serio me dices mi hermano No me importa pana Porque igual yo te gano En serio me crees Que vas a poder ganar Tienes que reciclar de Danny Para que puedas ganar Última Sé que puedas ya ganar Pero ya tú sabes primo Nuevamente como vengo a improvisar Vete loco Ya tú sabes primo Te rompe toda la rutina Tú eres cripto Hijito Yo te traigo la criptonidad Bien Con aplauso que es Prépetu Mejor Mejor Bien Carn las Ves 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 ¿Ves Tappiarte ya Ves Bien Ves La primera Jurado, por favor No hay más réplicas En 3 2 1 ¡Se lo lleva 6! ¡Un aplauso para el Cristo P.G.! ¡Bien, bueno!